A simple vista los nuestros son iguales a todos, pero si los ves más de cerca, empiezas a notar las diferencias. Los nuestros no muestran respeto por los horarios normales de trabajo, la hora usual de comida, o la forma tradicional de hacer las cosas. El respeto lo guardan para cuando dan su palabra, para el trabajo bien hecho y para las fechas de entrega. Impacientes, rebeldes, soñadores. No les importa hasta dónde han llegado, sino hasta dónde pueden llegar. Esos son los nuestros, los que cuestionan todo, los que no se quedan callados, los que no saben rendirse. Esos que si les preguntas algo, te darán una respuesta honesta. Aunque no te guste, conoces a uno. Puede ser tu jefe, tu colega, tu pareja, tu amiga, o con suerte, es esa persona en el espejo. Convivir con ellos no siempre es fácil. Pero dales un poco de crédito y los verás colaborar con otros. Y estar a la altura de cada responsabilidad que asuman. Tenles un poco de paciencia y los verás cambiar el mundo. Porque los nuestros son aquellos que inspiran a los demás y a nosotros mismos a hacernos la pregunta más grande de todas. ¿Qué sigue? Él es Carlitos. Y él era su abuelo. Carlitos se levanta todos los fines de semana muy temprano para hacer lo que más le gusta. Jugar fútbol. Y lo hace muy bien. Para sus compañeros es el mejor del equipo. Su abuelo siempre le decía que para brillar tenía que esforzarse el doble y entrenar día y noche. Lastimosamente en San Pedro el día era muy corto y la noche muy oscura. Hasta hoy. Ahora Carlitos no solo tiene el día para entrenar y mejorar sus habilidades. También cuenta con las noches. Gracias a la buena energía de la Fundación Pallé, los sueños de futuras estrellas del deporte ahora tienen luz propia y su cancha también. Juntos haremos que las nuevas estrellas del fútbol brillen más. Únete a nuestra familia para apoyar a la Fundación Avon en su lucha contra el cáncer de seno el domingo primero de noviembre en la carrera caminata Avon en Bogotá. El cáncer de seno es una enfermedad que no solo afecta a la mujer, sino a toda su familia. Camina, corre, piensa, rosa. Únete a nuestra familia para apoyar a la Fundación Avon en su lucha contra el cáncer de seno el domingo primero de noviembre en la carrera caminata Avon en Bogotá. En todos los momentos de la vida, tu familia siempre será tu mejor compañía. Camina, corre, piensa, rosa. Únete a nuestra familia para apoyar a la Fundación Avon en su lucha contra el cáncer de seno el domingo primero de noviembre en la carrera caminata Avon en Bogotá. Hoy por hoy, el cáncer de seno cobre la vida de una mujer cada seis minutos en el mundo. Camina, corre, piensa, rosa. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque son las marcas más hermosas que tiene su cuerpo Que cada una de ellas les recuerde que otro corazón estuvo latiendo ahí dentro Sientan orgullo de cada ojera porque son los logros acumulados debajo de sus ojos Que cada una de ustedes se sienta orgullosa de cada arruga Porque son el testigo fiel de cada paso ganado Que las libritas de más sean el resultado de las prioridades Y de saber que viven y trabajan para algo mucho más importante que ustedes mismas Hagan que cada cana en sus cabellos sea motivo de satisfacción Que reflejen la cantidad de veces que asumieron las preocupaciones Para que otros puedan celebrar los éxitos Gracias madres Porque cada cosa que nos hacen lograr Solo es una preparación para la próxima Porque en ustedes no hay defectos Solo hay historias que merecen ser contadas Y ser reconocidas con el corazón Nido Tu amor Su futuro En San Mateo y Rovira se cocinaba con leña La comida se hacía con mucho amor y felicidad Pero el tiempo no alcanzaba Los arbolitos se estaban acabando Y el humo que producía afectaba a la salud Les presento a Yunis Más conocida como Mamá Yunis Dicen que sus hijos son los más felices de todo San Mateo y Rovira Gracias a las delicias que ella prepara Mamá Yunis se levanta todos los días al mercado Para comprar los mejores ingredientes Que se convertirán en deliciosos manjares Desde que llegó el gas a San Mateo y Rovira El tiempo le sobra Y Mamá Yunis no solo tiene dos hijos felices Ahora son más de 80 niños Que también la llaman mamá Gracias a la buena energía de la Fundación Payé Mamá Yunis y más familias en Sucre Ahora tienen conexión a gas Aire más puro en sus hogares Y una mejor calidad de vida Además de un comedor infantil Para más de 100 niños Mamá Yunis pasó de ser una gran cocinera A ser la chef preferida de toda la región Juntos alimentamos de felicidad El futuro de San Mateo y Rovira Hola, este postre está bien fácil Miren, en un recipiente como este Tienen que colocar una capa de galletas de coco remojadas en café Una capa de queso crema mezclado con dulce de leche Eso tres veces, ya Es muy importante que antes de servirlo Debajo de la porción Pongan un poco de café molido Y el toque maestro se lo tenemos que dar Con unos hilos de caramelo líquido caliente Ese es mi secreto Presentado por el Starbucks Caramel Flan Latte Compadre ¿Listo para el partido? No, compadre Lo mío ya no es el tejo Lo mío es el gol ¿Cómo cambia la vida cuando uno ahorra en el Banco de Bogotá? Ahorros Banco de Bogotá Un hecho real para que ahorres de verdad Banco de Bogotá Lo mejor para uno Banco de Bogotá Banco de Bogotá Banco de Bogotá F.J. Cruiser, la envidia de todos los juguetes Un baile, lo que les espera es un baile Porque sin querer en esta tierra le pusimos al fútbol la sangre Los demás juegan mucho, pero un argento se anima La pisa, la emborracha, la baila y a la pelota Le gusta porque es mujer ¿Y a qué mujer no le gusta que la lleven de baile? La pecosa no tiene la culpa si agarra un argentino Solo quiere que la suelte cuando se encuentre el arco vecino Tal vez por eso hemos bailado más veces Tal vez por eso nos miran con respeto Porque saben que esta vez también va a querer unirse a nuestro baile ¡Vamos Argentina! ¡Veo si te invitan a animarte a más! ¡Vamos a demostrarles que solo en esta tierra el fútbol se juega y se celebra bailando! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! Bienvenidos al baile Haz como yo, comienza el programa 14 días de Cereales Fitness Yo te lo recomiendo Yo sigo con mi programa 14 días En la mañana disfruten mi cereal fitness que además de ser integral es delicioso Ahora disfruta esta maravilla de la naturaleza porque me encanta Y tú, cuéntame con cuál fruta complementa este programa ¡Te felicito! Se siente fantástico lograr lo que te propusiste, ¿verdad? Cuéntale a tus amigas para que se animen a seguir con tú El programa 14 días de Cereales Fitness Juntas tendrán esa sonrisa y seguridad en cada paso El programa 14 días de Cereales Fitness I know it will take some time But I'm ready to do what it takes And I know it won't be easy To find my way out here And I know it will take some time But I'm ready to do what it takes But maybe someday Maybe someday I will find me Men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! Gracias.